hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia vamos otra vez por quajok aquí me encuentro el spin wing vamos buscando ese jackpot gorila grotto ruleta para tres fabulosas almejas doradas para acumular 232 ahí está de darle que es esto que complementar la misión diaria necesito a cleveland a herbert y a jack taker me pongo primero con la siguiente misión de peter cliff la cuaja o history lesson parte 2 peter va a tener que ir a por oro 8 horas ahí me dan una medallita interesante ya sabes que cada personaje que mande puede ir a por oro voy por la misión diaria una horita para cleveland para herbert leerle a los niños son ocho horas y para jack taker tomar helado sacándole las vacaciones una hora voy a ver si encuentro en la tienda los personajes que se pueden comprar con billetes del tan light de esas vacaciones fabulosas y también los que se pueden coger con almejas doradas 260 y 270 y otro de 750 pues mira así que los hay el más fácil bárbara peter mid no lo sé bárbara peter mid me quedarían 23 azules bueno puede intercambiar esos rojos por azules pero aún así es difícil a no eran los verdes entonces más difícil todavía tengo por aquí a stewee también complicado tengo 23 verdes la novia de q light man 40 y mira luego hay por almejas doradas por aquí alguno pero parecen más bien decoraciones así que como mucho iríamos a por james williams boot boot o a por all harrington si hombre el dueño de trajes sol harrington vamos a ver que ya hay personajes que han terminado misión por ahí jack taker por aquí el abuelillo un poquito de lag porque ha habido misión diaria completa un billetito verde a veces los colores estos son difíciles de ver y por aquí peter smith que ha conseguido una monedita de oro terminando a la historia les son parte 2 de cuajos fenomenal bueno hay otra misión para peter uy que está diciendo vamos a ver no sé qué de las medallas anda que lea sobre los trofeos en la cuaja o history parte 3 anda mira pues gracias a un trofeo que se consigue cuando acaba un evento puedo llevarme un montonazo de monedas de oro desbloqueando personajes o trajes mira me acaban de dar un trofeo por terminar cuaja o history lesson parte 3 vamos a echar un vistazo a ver qué ha significado este trofeito rico rico vamos allá hacia la zona de cuajos history el society tengo solamente una moneda la de peter y vamos a ver con el trofeo pone ahí en el centro que puedo intercambiar el trofeo por moneditas a ver qué pasa ya sabemos que las moneditas se pueden comprar con dinero real no lo voy a hacer hay que tener paciencia muchachos y ahora sí hola por mil cada trofeo esto va a significar que con mi luna me las puedo gastar en el tigre dientes de sable o en el pterodáctilo que vale 900 sí sí me compro el pterodáctilo también soy el power ranger rosa vaya mar almejoso nuevo personaje para la ciudad de cuajo no me lo puedo creer bueno pues este pterodáctilo va a venir con misiones de presentación que entonces iremos haciendo en próximos capítulos y te animo entonces a que mandes personajes a que busquen oro porque así podemos desbloquear montonazo de personajes y tener cuajo de historia quedan un montón de cosas por hacer para avanzar en la historia principal pero eso lo iremos viendo más adelante en próximos capítulos y de momento lo dejo aquí esperando a que te haya gustado el vídeo animándote a que no te pierdas la serie porque ya lo sabes sigo jugando e investigando padre de familia en búsqueda de cosas hasta luego no 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 no